Animo señores, quédate mismo y llave, 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 llave y que venga, que venga y llave ¡Fania! 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 ¡Ahora! Sonido de Sturio y Fania noventa y siete Quizá, ¿Van? Esa noche, Angelito Roque, El Loro, Palomitas de Maíz Sonidos costó luka, Fania noventa y siete, Rufy Sabroso Medito Minos Para los de La Niña Samurai Pantera Es el árbol de sabor Y son Lupi sabroso Pania Siempre Siempre Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Dicen Ahora le pasó Pania, Pania, Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Dicen Ahora Pania Y ya No soy de pueblo Pero soy de colonia Donde se junta La raza machillona Vamos a Riquares Mamarón UDG Ayer 97 Los chicos de la cuadra Candidas Carrolleros de la Rusia Para todo el pinche cape Toda la vida Pania Y que venga el show Ahora El famoso Curcio Y ya Porque hoy y mañana Y siempre Pania 97 Impresionante Impresionante De coltaza Y que no vito Por eso hicimos drogas Y los niños Por ver Arboledas Los más bellos Y son Impresionante O más rojas Y que venga Esa Para el Curcio Y Pantelita Yo estoy Con los días Los sencillos El Curcio Y Ahora Mi compadre Chupón Impresionante Desde el sur De Puebla Y son El muy de la Rusia Es amor 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 Y siempre Pero siempre Pania 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 Dice Ahora Pania El muy de la Rusia Y somos Lupita Y son Esta noche Año 97 El famoso Curcio Para que le somos Caleja Amor impresionante Para Champacos Pile El famoso Buki Organización Disneylandia Son y locos Y Pania 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 Noventa y Pania Y San Pablo Carroñeros de la Rusia Y su nuevo famoso Buki Y Para guerreros de la Rusia Y el Chucho Pantelita Pantelita Toda la vida Pania Son Y San Impresionante Y Moxetor Morros Azteca La Pecaya Nati Hermosa Mimi Marquitos Suave El Brook y Nueva York Y San Impresionante Son El Banda y el Roger Carroñeros de la Rusia Jueganos Los Los Perros del Mar Los Los Subimos Bacatas Malditos Carroñeros Anuncian Su Y Y Y Y Y El Homero Chavo Conejo Ese Cafe Toda la vida Pania Pani Para los Bacos 516 La Pequeña Nonti Aria 97 Para Chamacos Peter Morros Azteca Estuvo Pamanía Y Los Míos Imperio Sao Impresionante Sonido Pania 95 Agoniza Se va Aria 97 Para Chris Los Combo Lleven Los Bacos 116 El Tema De Palabra No Quizás Pania Ahora Impresionante Omar Roja Las Famosas Cotorritas Pania 97 Ángeles Guadalupe Dulcigo La Familia Tienes Pania 97 Para Gaby Acheger Totopo Amantes Oqueve Para Moza Azteca Chamacos Van Tagma Arboleda La Paneuva La Pequeña Tita La Pequeña Mimi Ahora 97 El Moj De La Rusia Chamor Amorado Ya te va Mi Moj Y Si un Nego Su Vida Viera Por Mirate Cerca Se lo Agradecería De aquí Para El Cielo Guadalupe Jesús Gaby Tony Locos Toda la Peruzonza Sobrinos Salzeros Zamorari De Aguasanta Callejero Pesador Isabel Gaby Acheger Y Cari Zamor Calleja Organización Asante Solera Ismoti Merito Milón Gaby El Famoso Carmelo Morro Azteca Y La Banda De Tahuata Pepe Castillo Para Lore Tuna Son Milay Chaparito Tom Mavi Para Mure Sombro Y Cuenti Amor Impresionante El Famoso Chepa Famoso Zaragales Allá Nos Vemos El Próximo Sábado Zacate El Tlaxcala Impresionante Sonido Sonido Panfarrón El Álvaro Y El Muro Y Siemple Con Fania Sacona Masate Costo Araganes El Famoso Chepa Las Cablan Los Grifos Chamacos Chilent Ahora Impresionante Omar Rojo Por Por El famoso Chucho Y Todos Sus Amores De Una Noche Chivirito Para El Chucho Y Sá De Toda Guerra El Chucho De Pelo Rojo De Pelo Negro Chucho Corto Y Largo Como Sea Parece Ambulancia Impresionante Sin Lo Pido Agoniza Se Va Para La Penda Mil Amores Tú Vas Compania Valle El famoso Negro Mix Mis Notas Pitupito Camilo Amorcito Impresionante Omar Rojas El famoso Rosas Los hijos Satanás Ahora Para Miguelito Catay Chamacos Fantasmas El Piojo Y Sá Brujo Chore Y Su Chavo El Eto Ahora Pichel Ladas Sajudinas El Mercado Morelos Y Sá San Miguel Caló Desmadre Ches Pachitos Amor Carina Daniela Baita El Sete Para El Chavo Bata Los Amor 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 Y Sete Las Compartes De Sabor Hermosa Amé La Bella Sarita Y La Bella Y El famoso Daxel Exiliado El Sabor Sonido Andro Amor Impresionante Sonido Fania 97 En la calle Me encontré Un Chavito Sonido Fania El Mi Favorito Solitario 23 San Miguel Lanoa La Rana El Poño Ré Mariano 97 Lalito Diez Quito Los Númeres Buleman Para el Chucho Y Y De Chonaca Vamos a Chacalón Vamos a Bailar Ahora La Coyotera Tijuana Puro Padrote Internacionales Flavio Compania Los Garrotes Agarejo Y Ya Para El Sting De La Salud Anil 97 El Gallito Y Y Amor Lemmos Geniales Chau Los Tintas De Chonaca Para Organización Con Dianos Y Tonticoca Y Zambor Zunita Mari Sus dos Princesas Pequeña Yamilé Para Mosa La Baja Tivo Y Pacho Chanquito San Miguel Canoa Chau Valeria Y Su Amor 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 Mucha Calor De Los Tintas De Yonaca Son Hideros De Pan Llegó El Cullado Y Todos Los Flavios Para Sonidos Cumbias La Familia Más Sabrosa Sonidos Dij Panita Para Chido La Bella China El DJ Susano Y La Habana Santa Rosa Para Sandra La Chica De Los Ojos Bonitos Esa Natalia La Viva de Momos Fax Ahora Toda La Hueso Manía 23 Hueso Sabrosa La famosa Aquí El Arón Famoso Taca Taca Y Sabor La Cari Pequeña Yamilé Los Carianes De Impresionante Omar Rojas El Musa Centra Ojitos Bonitos Ya se te Apagó Alfa Pérez Con Palia 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 Mira Palcita Este Se va A Desarmar Palia 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 Y Le hace Así Palia 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 Te vas A quedar Sin Espalda Ahora Hermosa Sandra Poquitos Bonitos Y Todos Los Cabios Llegaron Solita 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 Para Irma Soprosa Cuche Debreyes Candy Para Dandy Busy Busy La Lina Rosa La Gempa Fidari Para Pati Sancho Soprita Penel Para El Broki Enlazo Yaki Perrita Su Amor Y Pérez Su Pequeña Nel Sien Solina Gaby Dandy Pocoyo Pocoyo Para Luz Y Pocoyo Y Trini Para Camino Con Pocoyo Debreyes Amor La Bestia Y Que Venga Esa O Ahora Sonido Fania Nel Siete Ocho Trece Zapatote De Mont Las Galita La Bella La Linda Sonido Andro Ahora Chetoso Sonido Sancheros Año Noventa Siete Rojo Chorre Y Su Chavo En Chavo Un Chavo De Lucho Eso Eso Impresionante Amor Rojas De Regreso La Linda Mito Bueno Chiquis Para Perusi Entraba Chacos Con Pinocho Muñecas El Comando El Ché Para Penta Año Cielo La Díngas Del Barrio Para Ness Y Chiqui Impresionante Sonido Faña Noventa Y Siete Y Que Venga Hasta que Dios Lo Decida Que Se Suelte Que Se Suelte S Noventa Noventa Impresionante Sonido Faña Noventa Y Siete Hermosa Santa Los Amigos Del Barrio Para Más Los Los Polis La linda viejito, para mi quilosa, labios, las piernas unidas, toda la vida para diario, impresionante hombre rojo, y de esta, todas las vidas, año 97, el avión, solideros de paz, para chichosos amores, de una noche, solideros de paz, ahora, se escucha, todos los pupetes, rubios, para diario, los tiernos, para el mismo pancha, chaquito, ticotón, ticotón, organización, guarachitos, el famoso galán, el estilo, aviones siempre bañan, bienvenidos hoy, impresionante hombre rojo, y de esta, toda la vida para diario, Anelo 97, nichelada en la frontera, esta noche, producciones, amaro, agoniza, se va, la cantante es amor y cari, la pequeña Yamilé, hueso manía, 33, para el hueso sumo pueblo, los canales, del callejón, sabor, todos mis cejados, Rusco Chobre, esta noche, se va, el famoso dance, se ve, pequeño un cielo, en el cielo, la bella ave, la hermosa esche, la hermosa sanita, sonido asalto, de regreso, con el tan de áfrica, esta noche, El impresionante Omar Rojas Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV